¿Qué tal a todos mis mancos y mancas? ¿Cómo están? Yo excelente, en esta ocasión como pueden ver estoy con otro vídeo más de Yu-Gi-Oh! Duel Links Este deck por cierto lo acabo de armar, apenas estaba aprendiendo cómo usarse pero la verdad sí me ha dado muy buenos resultados Y pues estoy hablando ni más ni menos que de los poderosísimos Evil Eye Como pueden ver este de mi lado, bueno ya saben que siempre dejo ahí los decks Este deck casi no tiene monstruos pero como tenemos los campos pues vamos a estar pudiendo buscar los monstruos que nos hagan falta El personaje que tengo yo es Yusei Fudo, pueden utilizar varios personajes La habilidad en este deck no importa tanto, pueden utilizar combustible de duelo, pueden utilizar obra de titanes Pueden utilizar incluso la básica de aumento de LP alfa Pero pues para que sepan que hay opciones, a mi me gusta este Yusei Fudo por afinación de nivel Ya que me permite hacer X y Z de una manera sencilla y con eso pues me ha dado victorias ¿Qué es lo que hace poderosos los Evil Eye? Lo que los hace poderosos los Evil Eye son los ojos malignos Están Selene y Gorgonio Pero primero permítanme decirles que hace cada carta Para que... Aquí se está viendo un poquito contra luz o que ya Para que vean este... Cómo hacer los combos Tenemos pues primero dos Medusas Medusa Vigilante del Ojo Maligno Lo que hace es que una vez por turno puede desterrar un monstruo del oponente del cementerio Y también una vez por turno destierra una carta de nuestro cementerio Esto lo podemos combinar por ejemplo con el Treacherous para poderlo utilizar más veces Ya que el Treacherous solamente funciona si no tenemos trampas en el cementerio Pero como las estaremos desterrando pues va a ser mejor Entonces como saben y también si utilizan por ejemplo van contra un Kaiba Y pone su huevito en el cementerio Ah pues Medusa los desterramos O por ejemplo también los Luminosos O los Thunder Dragons que empiezan a mandar monstruos de luz y oscuridad Pues pueden desterrarlos para que no activen el efecto de Levionero que destruye cartas O que paren ataques, Kitterroids, etc, etc, etc Ahora sí que pues ustedes pueden decidir cómo hacer el combo Tenemos un Basilius, ese sí lo ocupamos a tres copias La Medusa con una o dos basta Pero Basilius sí lo ocupamos ya que este nos va a dar acceso a poder tener un Evil Eye en el cementerio ¿Y para qué nos sirve tener un ojo maligno en el cementerio de los equipos? Ah pues porque podemos buscar cartas y añadir un ojo maligno del DECA a la mano El combo que hace Basilius es que se puede mocar de manera especial si controlamos otro ojo maligno Este por ejemplo a Medusa Lo invocamos en defensa Este mandamos al cementerio el ojo maligno Gorgonio Desterramos Gorgonio, mandamos al cementerio otro ojo maligno Y podemos agregar el ojo maligno Selene Que ahorita pues vamos a ver que es lo que hace Pero es más o menos el combo Que es lo que hace De hecho el combo que yo hago de turno uno es este Medusa Este Basilius Gorgonio Lo mando al cementerio, me añado a Selene, se lo pongo Y listo Ese es el combo más común de estos Evil Eye Por cierto se me olvidó comentar que lo que hace la afinación de nivel Lo que hace la afinación de nivel es que Se puede seleccionar cuando tengamos dos mil puntos de vida o menos Que créanme con este DEC si se va a poder hacer Seleccionamos dos monstruos en nuestro lado del campo Y podemos declarar un nivel de 1 y 4 Las cambiamos a ese nivel y podemos hacer X, Y, Z Y solamente se puede usar una vez por duelo Pero no importa, con eso si me he dado duelos Bueno entonces esto es Cato B+, solamente una copia porque no es tan necesaria Lo que hace Cato B+, es que protege una vez por turno Protege de destrucción a un ojo maligno A una carta de equipo Entonces este, por esa razón es buena Cato B+, Este, vamos con el ojo maligno Selene Esa es una chulada de carta Lo que hace es que Se lo equipamos a un monstruo Y no puede ser seleccionado con efectos de cartas Ni destruido Y aparte, cada vez que activa un efecto Nos va a quitar 500 de vida Y se los va a pasar a 500 de ataque al ojo maligno Por ejemplo se lo ponemos a Medusa Que empieza con Este, con 1400 Al usar el efecto de Medusa en el turno del oponente Vamos a perder 500 de vida Pero le va a aumentar 500 de ataque Va a terminar en 2400 Y así va a subir Cada vez que utilicemos el efecto de Medusa O efecto de cualquier ojo maligno Entonces tengan en cuenta que esta carta los puede matar Pero pues para que sepan que es lo que hace Aparte si esta carta es destruida Podemos desterrar una Una carta mágica o trampa de ojo maligno Y la podemos setear otra vez esta carta y activarla Obviamente que sea en nuestro turno Y de esta manera se puede estar reciclando que la destruyan La podemos estar poniendo otra vez en el campo Dominio de ojo maligno Lo que nos hace es que podemos Adquirir o añadir a la mano un monstruo ojo maligno Y de esta manera poder hacer el combo Y también Si controlamos un ojo selene Podemos también hacer que nuestro daño de batalla Se le haga al adversario Mientras tengamos a selene Si esta carta del campo es destruida Perfecto una carta Podemos seleccionar un monstruo jovenlino Del cementerio y añadirlo a la mano Entonces de esta manera pues puede Usarlo Yo por eso recomiendo 3 copias Para poder estar buscando los monstruos Que nos hagan falta Como pueden ver Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 monstruos Pero con esos tendríamos 9 Confrontación entre ojo maligno Yo la metí una copia Lo que hace es que podemos Destruir una carta mágica o trampa del adversario Pero si tenemos al ojo maligno selene Que ya lo vimos La va a desterrar en su lugar Este ojo maligno gorgonio Nos va a servir para poder Buscar a selene Ya que lo que nos hace Es que Si esta en el cementerio Podemos desterrar este gorgonio Y mandar una carta de ojo maligno De la mano al cementerio Y poder buscar cualquier magia O trampa de ojo maligno Incluso también pueden buscar el campo Pueden buscar este otro ojo maligno gorgonio Si ya tienen a selene o a selene Etcétera Etcétera Por esa razón a mi me gusta tenerlo Y aparte Si se lo que vamos a un monstruo La diferencia de nuestros puntos de vida Con la del oponente Se le va a aumentar de ataque Al monstruo que esté seleccionado Y aparte su nombre se convierte En ojo maligno selene No lo hace No tiene el efecto del ojo maligno selene Pero su nombre si cambia Después tenemos una tormenta Lo que hace es que destruimos Cartas mágicas de trampas Todas las que tengamos Y le podemos destruir Por cada carta que destruyamos Al adversario Despertar el ojo maligno Invoca de manera especial Un ojo maligno Este lo utilizo más que nada Para invocar a catobeplas Agujero de trampa traicionero Ya saben Seleccionamos dos monstruos En el campo Y los destruimos Y derrota del ojo maligno Este Podemos seleccionar Hasta dos monstruos Este ojo maligno Dos monstruos Perdón Del oponente Y regresárselos a la mano Podemos seleccionar uno Por cada ojo maligno Que controlemos Si no tienen Este El agujero de trampa traicionero Pueden meter Tres derrotas Perdón O dos derrotas Y dos confrontaciones Como ustedes quieran Si se puede seguir usando El deck Vamos con los X y Z Morador del abismo Lo que hace Es negar efectos Del cementerio Este Pecado malévolo Para poder hacer OTK Este Alucar Nos puede servir Para destruir Mágicas o trampas Este Este para aumentar El ataque Aunque no es tan necesario Papil operativo Si lo pone en defensa Podemos cambiarlo Ataque Y como vamos a tener Un monstruo Rotísimo de ataque Que casi siempre Vamos a hacer Este Pues Bastante pupa Y pues este es el deck Vamos a jugar Un par de duelos Para que lo vean En acción Ya que si Es una Una chulada De deck Al final del video Se me olvidó comentar De donde salen las cartas Pero al final del video Les voy a decir Este deck En que caja salen Incluso este deck Puede brillar Si no tienen Este Los X y Z No importa Puede brillar Aún así Pero Si recomiendo Que tengan Por lo menos A pecado malévolo Ya que para mi Es uno de los mejores X y Z Del juego Del juego De rango 4 Ok Tenemos una mano Bastante mala Para que les digo Que no sé Aunque nos salga En un dominio Este O un monstruo La hacemos Ok Es un deck Este Cualquiera De los Ok Vamos a ver Si nos sale Tormenta También Ya le decimos Señores No mames Vamos a GG No GG Que mano Tan asquerosa Ok Se acaba de cerrar Esta madre Ay wey No 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 Que pedo Konami Que te hice yo Para merecer Estas manos Tan culeras Que te hice Konami Justo que Quiero grabar Un video Y enseñarle Potesiar el lake Me sales Con esas mamadas Ay wey Alguien me está Viendo Verdad Hijo De su madre Con eso Se lo vamos a tener Perro A ver si no Nos llegamos A matar Ok Ok Bueno Culera Pero no Tan culera Aquí pues va a ser Su campo Lleno de Cosas Bla 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 Va a invocar Va a invocar Oráculo Para que no Para que esté aumentando Puntos de vida O puede que sea que Ponga Beowulf No Puso Oráculo Ok Si 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 No Excelente Este Dominio Lo vamos a destruir De hecho De hecho no me importa Ponemos este A medusa Y lo volvemos a añadir Vamos a poner a basilius en defensa Efecto de basilius Vamos a mandar un gorgonio Efecto de gorgonio Efecto de gorgonio Mandamos a Castillo Añadimos a un Este selene Efecto de selene Efecto de medusa Para quitarle Este Una de esas mamadas Vamos a activar Este Este De Botón de cambio Y pasamos Efecto de medusa Desterramos el otro De aquí Efecto de agujero Trampa traicionero Seleccionamos a nuestra medusa Seleccionamos a su monstruo No hay pedo Me pedo porque No va a poder hacer nada Ah no Si Ok Otro Ok Si ya nos cogió Bueno No pasa nada Oh mames Que combinación Tan rota No sé si la voy a recibir Porque la otra mano No era justa Pero aquí se rifó Este güey Y ya se Se rifó Es que también Como pueden ver Estoy en oro Este Pero no importa Si podemos ganar Lo malo Es que no estoy Contra este güey Es que va a ser Un spam grotesco De monos Los DDD Y aparte Este Entonces Es castroso Ok Vamos a contar Un seto caiba Contra este Puede ser que tengamos Cierta ventaja El problema es que No nos Destiar Con su Puto Karma cut Ok Tenemos Este Dominio Y un ojo Maligno Selene Pasó Ok Ahí va A ver a que horas Ah ya Ya mamó Ya mamó Uh papaya De Celaya Tus hijos Vuelan Vámonos Perras Si Este Medusa Este Maligno Selene Gorgonio Perfecto Adiós a tu huevito Pasamos Y sigue subiendo El ataque Ok 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 Gracias. Perfecto. Lo voy a poner nivel 4. Efecto. Este papel operativo fotónico. Efecto de papel operativo fotónico. En ataque, por favor. Y batallamos. GG. A eso voy con el potencial que tiene el deck. Se me dejan brillar. Y pues para que vean de lo que es capaz. Aquí pudieron haber también utilizado el XYZ de pecado. Y aunque hubiera tenido una Drawing Mirror Force que lo regresa todo al deck. Como tenemos nuestro Ojo Maligno Selene que nos protege de todo. Hubiera podido entrar el ataque. Pero le quise dar Matarilne con el papel operativo. Lo bueno del papel operativo es que es un XYZ de rareza R y si es muy bueno la verdad. No es igual que pecado malévolo o que la cucaracha horda de acero. Pero por lo menos si les puede servir para meter unos buenos OTKs. Que pedo vamos con un Tristan. Pobrecito Tristan. Ok la mano está buena. Vamos a ver que está utilizando Tristan. La verdad hace mucho tiempo que no veo un Tristan en duelos. A los que menos he visto es a Axel Brody. A Tristan. A Bons. También hace mucho que no veo al buen Bons. Ni a Sparrova. Ni a... A que menos, menos, menos. A Bastion. Bastion Misawa. Pero bueno vamos a ver con que nos está jugando. Yo creo que este va a ser el último duelo que me voy a aventar. Este... Para el... Pues para que vean el deck. Una perdimos porque la mano si nos dio vasca. Pero vasca. Con 20 ojos gorrofoneos. Y Selene. No me ames. Pero esta mano si está buena. Y al parecer el imbécil este... Se fue y anda... Se fue a echar un chesquito. Se olvidó que se metió a duelo. Este... Bueno ya está. Dracunidad. Interesante. 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 Otro con maligno. Para que no quede huella. Medusa. 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 Pasadero. 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 primero ponemos el n para comenzar a hacer las jugadas maestras después este wey perfecto, desterramos su recunidad para que no lo pueda invocar en el siguiente turno y atacamos aquí el chiste es que le dejen en sí porque cuando mande a Curse al cementerio se lo destierran para que ya no pueda hacer su mamalón que no el chiste es que le destienen los tuners a este wey mascalón ok, perfecto ok, creo que ya voy a atacar y listo como pudieron ver este es el potencial del deck estar pudiendo controlar el cementerio del oponente la verdad es una gran ventaja este, como por ejemplo Schuberta que llega a estar controlando el deck melodioso el deck el duelo, perdón el cementerio pues si puede representar una gran ventaja para ustedes entonces este, vamos a comentar rápidamente donde sale el deck como pudieron ver este, solamente perdimos una perdimos dos, una por la mano, la otra porque el wey si supo jugar y las otras dos las ganamos vamos pues a comentar rápidamente el deck este, como obtener oh, que la chingada como obtener en Witch of Sorcery sale todo sale este salen las medusas sale el basilio sale el catoveplas sale el ojo maligno selene sale el domino de ojo maligno pareidolia sale confrontación de ojo maligno sale el ojo maligno gorgonio la tormenta la obtienen con tickets miren este, contra audión o en tickets de duelos igualados igual este en Witch of Sorcery esta sale en Vision of Ice pero si no tienen esta pueden meter este derrotas de ojo maligno ya que también pues es parecido el efecto este, ahora si que ustedes deciden que meter igual pues para que todo lo hagan en una caja pues si les conviene bastante los XYZ ya saben cual este digo que son los mejores XYZ en la de Photon of Galaxy ahí salen todos los XYZ que tengo aquí a excepción de este que este es creo que lo regalan recomendación de la contra ti quita atención pero también lo regalan o creo que también sale en tickets para que lo lo puedan obtener este este fue el deck de los Evil Eye espero que les haya gustado mis duelistas si es así denle like compartan los decks que estoy trayendo el siguiente deck que quiero traer es el de los Samurai Super Pesado mi versión no es la más óptima pero es muy divertida de usar me han dado duelos y les enseñaré como jugarla entonces este espero que les haya gustado nos vemos en el siguiente episodio de decks y también es el pendiente que estoy subiendo varias guías en una nueva lista de reproducción que se llama la Academia de Duelos en la cual ustedes van a poder aprender los como se maneja básicamente el juego y pues ser mejores duelistas día a día hasta luego y 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